El corazón de Vallita Desde el corazón de Vallita PLK, todo por la causa Hoy vamos a abordar una cuestión que es el boicot a Israel que se lleva desarrollando desde hace cerca de 8 o 10 años en distintos campos de universidades europeas y que en España no termina de arrancar Para explicarnos en qué consiste esta campaña está con nosotros Héctor Grat profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid Héctor, buenas tardes Gracias por venir Gracias por invitarme ¿En qué consiste esta campaña que yo solamente he resumido en boicot a Israel? Bueno, es una campaña que en realidad es parte de una campaña más amplia de boicot, desinversión y sanciones en contra de Israel que surge hace ya 10 años por un llamamiento de la sociedad civil palestina de casi 200 organizaciones de sindicatos, organizaciones de mujeres organizaciones de estudiantes partidos políticos que hacen un llamamiento a la comunidad internacional a boicotear Israel por el régimen de apartheid que impone no solamente en Cisjordania y en Gaza en los territorios que se ocuparon en 1967 sino en los territorios del propio Israel desde 1948 Entonces es una campaña que llama a boicotear los productos a boicotear los eventos culturales a los eventos deportivos y todo evento donde participen instituciones que de una u otra manera colaboran con la ocupación con la colonización y finalmente con establecer ese sistema de discriminación institucional que es el apartheid como fue definido en Sudáfrica y como existe hoy en el territorio de Israel ¿Y por qué surge en los campus universitarios? Claro, porque las universidades no están separadas del resto de la sociedad son parte del entramaje institucional del entramado institucional que organizan y que imponen esa discriminación sistemática por ejemplo participan en la creación de conocimiento que sirve para la represión no solamente en Palestina sino en todo el resto del mundo porque es uno de los principales productos que tiene Israel para exportar es la tecnología y el know-how y el conocimiento de seguridad y de represión lo venden y se implanta en países en Latinoamérica en África e incluso en España donde algunas policías reciben entrenamiento para la represión en Israel las universidades también participan en el desarrollo en la creación de conocimiento que justifica el sionismo que justifica la colonización de Palestina y que invisibiliza la existencia del pueblo palestino la cultura árabe palestina la arqueología por ejemplo es una ciencia de Estado que se dedica a destacar todas las evidencias que justifican la existencia de una cultura y un pueblo judío en Medio Oriente y a ocultar o invisibilizar o incluso a destruir evidencias de otras culturas la historia intenta desconocer o intenta cuestionar la NACWA la catástrofe palestina que significó la limpieza étnica de la guerra de 1948 donde tres cuartas partes de la población autóctona de Palestina árabe palestina es expulsada y son los refugiados que tenemos hoy en día en Cisjordania, en Gaza y en el resto del Medio Oriente y en las universidades españolas donde se estén desarrollando ese tipo de iniciativas ¿qué tipo de actividades tienen ellas? ¿en las universidades madrileñas? ¿en otras comunidades? ¿cómo se está organizando esta campaña a nivel del Estado español? Sí, bueno es una campaña que ante todo es internacional como consecuencia de la complicidad de las universidades israelíes en este sistema hay una campaña internacional de boicot institucional es decir no es un boicot ni personal ni ideológico en contra del profesor X o el investigador Y sino que es una campaña a las instituciones que representan por formar parte del aparato este de discriminación y de opresión entonces por ejemplo los avances más importantes es que científicos destacados a nivel mundial como pueden ser Stephen Hawking o como puede ser Peter Hicks o como pueden ser Judith Butler Naomi Klein Stephen Hessel se suman a una campaña a este llamamiento y llaman a boicotear a todo evento donde participen instituciones académicas israelíes en el Estado Español esta es una campaña que lleva menos tiempo que lleva desde el 2009 quizás hace solo 5 años y que lo que hace es organizar grupos de solidaridad en todas las universidades intentando primero explicar difundir el porqué un boicote a Israel mostrar el carácter racista y colonial del sionismo y del Estado de Israel y por lo tanto y convencer al resto de la comunidad universitaria que para ser ético con nuestros valores humanistas y universales y con los propios generalmente con los propios estatutos de las universidades que incluyen artículos que prohíben cualquier tipo de colaboración con industria armamentística o convenios con instituciones que violan los derechos humanos pues se sumen a esta campaña ya sea a través de declararse en favor del boicota a las instituciones israelíes ya sea a través de una nueva campaña que hemos lanzado este verano que es de los espacios libres de apartheid es decir la oportunidad de que departamentos facultades universidades se declaren como espacios que no están dispuestos a ser cómplices de la apartheid y la colonización y esta es una campaña que empezamos a lanzar aquí en Madrid en Cataluña en el País Vasco en Valencia y que en Castilla León y empieza a tener ya repercusión en las propias universidades pero formalmente Israel es una democracia depende de como uno la mire es una democracia como Sudáfrica era una democracia en la época de la apartheid los blancos votaban y tenían partidos políticos y cierta libertad de expresión efectivamente Israel es una democracia para sus ciudadanos judíos y considera a sus ciudadanos árabes a sus ciudadanos de origen palestino como en realidad una quinta columna enemiga que no han tenido otra alternativa que aceptar como ciudadanos dentro del Estado sin embargo están discriminados en todos los órdenes de la vida social en los presupuestos o sea los presupuestos por ejemplo en bienestar social en educación son un 30% menores para la población árabe que para la población judía de Israel las últimas estadísticas del propio defensor del menor en Israel muestra que la inversión por alumno en los estudiantes de origen judío es 10 veces mayor que la inversión por alumno en los estudiantes de origen árabe palestino que son ciudadanos del propio Israel estamos hablando de Israel del 48 y no de Sijordani y Gaza a los cuales no se le reconoce ningún derecho por la ocupación la solución sería ir en torno del Estado palestino bueno la campaña esta de boicotes inversión y sanciones no se posiciona sobre cuál sería la solución lo que dice es boicotear a Israel hasta que Israel cumpla con la legalidad internacional es decir cumpla con lo que la asamblea general de las naciones unidas en múltiples declaraciones y resoluciones ha exigido ha exigido a Israel que se retire de los territorios que ocupó en 1967 de todos los territorios incluyendo Jerusalén oriental ha exigido a Israel que reconozca los derechos al retorno a los refugiados que fueron expulsados en 1948 perdón porque el derecho internacional no reconoce que un Estado ocupante pueda expulsar a la población nativa exige Israel que destruya el muro de separación que es un muro que efectivamente muestra físicamente como esto es una separación entre dos pueblos es un Estado que en su territorio tiene en realidad tres sistemas jurídicos uno para los judíos otro para los palestinos que tienen ciudadanía israelí y otro tercero peor para los palestinos que fueron ocupados en 1967 la Corte Internacional de Justicia declaró que ese muro de separación es ilegal y debe destruirse y llamó a la comunidad internacional a no colaborar y a exigir que Israel cumpla con esta resolución esta resolución ya tiene también 10 años y el muro se sigue construyendo pues Héctor te agradecemos mucho tu visita a las instalaciones de Teleca esperemos que vengas más veces para que nos cuentes cómo es la evolución de esto y gracias por todo no, gracias a vosotros y a vuestra disposición ahora a continuación vamos a dar paso a un debate donde habrá representantes de todas las formaciones políticas presentes en el Parlamento de Andaluz y que quieren estar en la Comunidad de Madrid ¿Has visto el representante del Partido Andalucista? ¿O algo así? ¡Ufaca! ¡Ufaca! ¡Ufaca!